Yo tengo el Kimson. ¿Cuál? El Kimson. Es una skin que salió en la primera temporada. ¿Te puedo agregar? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te consideras una persona feliz? Ahora sí. ¿Has dejado atrás alguna novieta? Puede. Ser novio en esta edad es solo ser amigos y estar juntos 15 minutos más al día. ¿Sabes demasiado para tener 12 años? Mi madre es sexóloga. ¿Sabes lo que es, no? Sí, sí, sí. Vale, que no es prostituta. No, no, no. ¿Qué quieres ser de mayor? Ingeniero de la NASA. ¿Seguro que tienes 12 años? 12 para 13. Entonces hay una chica que te gusta, ¿no, Brimstone? De momento una. Tienes que lanzarte. El rechazo, ¿qué pierdes tú con eso? A mí también hay una chica que me gusta. Sincérate, pero tranquilamente y con confianza. Que no te vea nervioso. Estoy flipando. El otro día la invité a cenar y me rechazó. Respeta su decisión. Hay más personas que son guapas. Me dijo, ahora no puedo quedar contigo para cenar porque me gusta otra. Eh, eh, no. Analiza la frase. Ahora no puedo. No te ha dicho que no quiere. Te ha dicho que no puede. Eso no es un no. Me acabo de rapar y parezco un vape. ¡Me pica un huevo! La gente se cree que hacemos así como para rascar, pero en verdad cogemos la piel y hacemos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!